Pimba, se lo lleva alguien de nuevo. Escuchame una cosa, tenemos hilo de Twitter. Malena dispara este fantástico hilo, arroba termolena su cuenta, dice Todos tuvimos citas con gente horrible que terminaron en anécdotas graciosas, es cierto. Ahora, quiero saber qué hicieron ustedes para hacer la cita horrible de alguien. Claro, porque todos decimos de los demás, pero nosotros también hicimos cosas feas. Y ella dice, en mi caso vino a cenar a casa y a ver una peli, y entró una polilla gigante y a las 3 de la mañana fuimos a comprar insumos para asesinarla. Dos horas cazando a la polilla. Claro. Y sí, se flaco volvió y dijo, no, esto no va, no va. Y bueno. Le encajé un beso en el medio de una situación random, onda caminata tranqui, flasheé, Cris Morena, y el re tímido no sabía dónde meterse. Después de unas largas semanas me dijo que no tenía interés en que nos sigamos viendo. Me parece perfecto, Diego, se llamaba Diego, eras mucho para mí. ¡Epa! ¡Epa, bueno! Estaba nervioso, así que tomé con mi hermano antes de ir. Seguí tomando con ella y terminé borracho, hablándole de mi ex. ¡No! Lloré y la vomité. ¡No! Al otro día me escribió para vernos otra vez. Se ve que tenía un fetiche con el vómito. ¡Ay, sí! ¡Qué ganas de sufrir! ¡Por favor! Había absolutamente cero feeling, ni siquiera tema de conversación con la piba. Ella quería merendar algún lugar chetísimo y yo la verdad no tenía ni ganas ni plata. ¡Claro! Mira el celu, flasheé velorio de una abuela de una amiga y me retiré. Fue la nocita. Bien. Mató la abuela de una amiga. La nocita. Perfecto, sí. Sacó su billetera y observé que estaba un poco destruida. Cuestión que le digo, che, ¿qué onda tu billetera? Ya sé que te voy a regalar. Y me responde que era de su papá, que falleció cuando era chico. ¡Ay, Dios mío! ¡Claro! ¡Claro! Me fui a escuchar talleres racing al baño de un boliche. Empató dos a dos. Se terminó chapando a otro. Y sí. Sí, claro. Y sí. Te cansó de esperar. Salí una vez con un pibe que me pareció un embola. La segunda salida, porque el pibe insistió, me dice algo así como, de acá a 10 años nos veo, ¿eh? Y yo le dije, yo no nos veo de acá a 10 minutos. Buena respuesta. Buena respuesta. Estaba nervioso. Empecé a tomar unos tragos para relajarme. Nos traíamos yendo del bar, porque yo estaba muy borracho. Cuando estábamos arriba del auto, dije, bajá la ventanilla. Bajá la ventanilla. Lo llamó Hugo. Hugo, Hugo. Vos mire todos. La invito a comer al mediodía un domingo para hacerme el chef, cocinando. No me doy cuenta y el mango de la sartén quedó sobre el fuego y lo agarré con toda la mano. Estuvimos recorriendo farmacias toda la tarde para conseguir platzul, porque era domingo. Claro. No la vi más, dice. Cita de Tinder. Venía bien. Tomamos algo en el balcón y no parábamos de hablar. El flaco pasa al baño. Le digo, sí, claro. Salí me dice, ¿dónde hay más papel higiénico? ¿Vos se terminó? Me fijo y no había más. Le digo, no, no hay más. Se queda en el baño. El clima se enrarece. Sale, se va. Nunca más hablamos. Claro, se fue con el culo sucio, pibe. Se fue con la barba sin remojar. No le podés decir, no hay papel y no le ofrecés una solución. Más mandaron un diario, una lija. Una media. No hago yo. Una remera vieja. Fijate. Ay, tengo el último. Escuchaste porque es tremendo y la gente ya está buscando su anécdota para contarnos. Salgo con un flaco, dice la chica. Cuando se va al baño del bar, le contesto el mensaje a una amiga que me preguntaba qué onda el pibe. Y le pongo, normalito. Es divertido, pero tampoco la gran cosa. Vuelve el pibe del baño y me dice, hola, ¿qué tal? Acá el normalito que no es la gran cosa. Le había mandado al pibe el mensaje. ¡Oh, qué mensaje! 11.3.700